Así están funcionando las 11 plantas y me imagino que si me hablan de la Petar, de la Burgos, es la que más limpia agua en todo el estado de Morelos. Estuvo en reparación, aproximadamente la reparación de cada uno de los reguetes lleva de uno a dos meses. Es un equipo muy especializado, se le tiene que estar dando mantenimiento, se tienen que parar para poderles darle el mantenimiento y funcionan los otros dos sin problema. La Petar está limpiando de 650 a 750 litros, el agua viene de los domicilios de cada uno de los ciudadanos de Pautla, no es agua del río, es agua tratada, no es agua limpia, el agua que está en el río no se toca para nada si es que se le fuera a dar la central.